Yo volveré, lo sabes tú, yo volveré, tiene que ser Porque sin ti yo no soy yo, porque sin mí tú no eres tú Me esperarás, lo quiero así y pensarás tan solo en mí Dime que sí, que así será, pues solo así me iré feliz Soñando con volver a verte, pensando nada más en ti Oyéndote cantar y viéndote reír, así estarás en mí conmigo Yo volveré, lo sabes tú, yo volveré, tiene que ser Porque sin ti yo no soy yo, porque sin mí tú no eres tú Me esperarás, lo quiero así Y pensarás tan solo en mí, dime que sí, que así será Pues solo así me iré feliz Soñando con volver a verte, pensando nada más en ti Oyéndote cantar y viéndote reír, así estarás en mí conmigo Yo volveré, lo sabes tú, yo volveré, tiene que ser Porque sin ti yo no soy yo, porque sin mí tú no eres tú Soñando con volver a verte, pensando nada más en ti